Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. Mucho fronteando y yo me estaba organizando, las baby se revueltan desde que estoy aterrizando y van a coserle la boca a todo el que esté demisario, no soy ganto el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que deba que salga, todo el que prometa que cumpla, quiero un par de galetas, no me importa que se pudran, el que se guille de Tarzan no vuelva a meterse a la jungla. He visto como de su propia casa los mudan, tengo una funda pa'l cabrón que se confunda, si sé que tú eres un parco, te saludo con la surda, yo tengo un par de batallas pa' hacer las cosas absurdas, yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que es un beñiga. Yo quiero también la pa' siempre, yo me hice millonario, si no tratas, no me iba a morir, con los mismos gente siempre, con mis hermanos que si me voy a ir preso me voy a escribir, quiero también la pa' siempre. No, baby, tampoco está por mí, conmigo, sé que no hay niña, quieren venirse a coger, nene, cabrón, si no es así, no quiero vivir. Blasín pa' lo mío, sí, que sí, vamos a estar, sí, ellos no son duros, na', cabrón, si no están aquí, yo forever mío, sí, leyendo desde que nací, la baby quiere a mis hijos, quieren brincar en mi vida, que lo están viendo siempre. No, baby, no, baby, no, cabrón, se puede morir, quiero también la pa' siempre, ella compró ropa pa' verme, ella se quiere vestir, prende otro feeling que me aleja, cabrón, si no es así, no quiero vivir. Sí, prende otro feeling que voy directo al espacio, en la parte atrás de la belly, cabrón, hay mucho espacio, a veces me siento, vamos mal, vivo en un palacio, yo soy un rey, hija de puta, estoy reacio. Siento que me he vuelto incendi, fumo tanto, vi que ya mismo tengo mi estrento, viene de París, yo no uso fil y plento, todo negro y rojo, como si yo fuera Ken. Taktin, lo hecho en Serafín, a tu joyo le di leche, pero no fue de clean, yo soy super patoso, no es que bebo lean, mi mujer me dejó, porque no quise darle el pin. Taktin, hija de puta, si yo soy, nadie me mandó, es que yo mismo voy, no lo resuelvo, mañana, eso es hoy, yo soy la jodiendo, aunque a tirar en Dinoi. Yo quiero también la pa' siempre, yo me hice millonario, si no tratando, me iba a morir, con lo mismo desde siempre, con mis hermanos, que si me voy preso, me voy a escribir, quiero también la pa' siempre. T'as las baby están puertas pa' mí, conmigo, sé que no me eno, ¿quieren me eno y sé con el nene? Uh, cabrón, si no es así, no quiero vivir. Entro con mis pistolas pa' donde sea y quién va a tocarme, entonces ya está claro que pa' matarme es que tiro, treme, yo no dejo secuestrarme, yo soy rápido, con el R, negro y metálico, prendiéndolo satánico, y ando con diablos que te dan gatillo si te boca. No se pregunten tanto por qué es que nadie me toca, to' quiero entrando a Europa, la Fenta y la Coca, to' 27, to' gritando duro, muerta y chota. Los panas falsos que me abrazan pa' que yo fracase, pute dejando con el Draco adentro y fuera de casa, y viviendo todo el dinero que hago con mis hermanos, porque yo no traiciono a los que me dieron la mano. El dinero lo contamos, los kilos lo flipeamos, llama pa'l de puta boca otra vez coronamos, y ayuda a mi familia y puse alante a todos los diablos, pero me cago en la madre de los que me traicionaron. Amor. 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 Con lo mismo desde siempre, desde el día uno y no cambio a ninguno, fumo a Marte a Marte, y mi mente es Marte como Bruno. Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno, y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno, yo los cuento con la mano, a mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo del ego, también a los que amo Me acostumbré a tener esta seguridad divina Porque nunca pierdo y cuando pierdo hasta perdiendo gano Los tengo dando vueltas como ruedas El más duro de los viejos, el más duro de las nuevas El más duro de esta generación y la que venga Son casi 20 años, soy una fucking leyenda Gracias a Dios, amén, nigga, I'm blessed Que mi hija me ve y me dice, papi, you're the best Cabrón de ellos ni ronco cuando salgo Si ya todo el mundo sabe cuánto valgo Una vez más Están aquí Luz eterna Luz Luz en el mundo sabe cuánto valgo